Hola chicos y chicas, bienvenidos a un episodio más de la lista que creé de cómo superar una entrevista de trabajo. En este episodio vamos a analizar cómo podemos contestar cuando nos preguntan por qué dejamos el anterior trabajo, por qué nos fuimos, qué es lo que pasó, entonces sin más dilación empezamos con el vídeo. Esta pregunta entra dentro de las famosas preguntas trampa en las entrevistas de trabajo. Tenemos que tener un poco más de cuidado en cómo contestamos a esta pregunta y yo lo que os aconsejo es que seáis sinceros, que seáis claros, pero siempre teniendo en cuenta que no tenéis que ser demasiado críticos en la respuesta, ni hacia vosotros mismos, ni hacia vuestro ex jefe, ex compañeros, ex empresa y que no es el momento de comentar al entrevistador qué es lo que pasó con esa compañera que hizo que yo me fuera de allí. Los dramas los dejamos en casa y no es el momento de explicar los dramas que hemos tenido en anteriores trabajos, si es que los hemos tenido. Una cosa que siempre os comento en mis vídeos es que os pongáis en el papel de la persona que tenéis delante y que valoreis y penséis el por qué me están preguntando esto, ¿no? ¿Por qué creéis? Las empresas quieren saber si somos personas conflictivas, si hemos tenido problemas, cómo los hemos superado, si los hemos sabido superar de una forma madura, cómo nos hemos enfrentado delante de posibles problemas. Entonces, hay personas que creen que en una entrevista, si el entrevistador es muy amigable y que parece que esté yendo todo muy como si fueran amigos, puede aprovechar para decir, ah, pues mi ex jefe era un... bueno, un... lo que sea. Y por mis compañeros me hacían esto y me hacían lo otro, como si fuera el cole. No, o sea, estamos en una entrevista de trabajo y como os decía al principio, no es el momento de explicar dramas y problemas que habían en el despacho, ¿vale? Entonces, obviamente no hay una sola forma de contestar a por qué nos fuimos del anterior trabajo. Yo en este vídeo os voy a dar unas posibles contestaciones que podréis dar y lo ideal es que podáis adaptar lo que yo os propongo a vuestra realidad, al motivo real por el cual dejasteis el anterior trabajo. Una posible respuesta que podéis dar es que aprendí muchísimo en el puesto de trabajo anterior, estuve muy bien, pero la empresa no me permitía hacer la formación o poder simplemente crecer dentro de la empresa y por ese motivo estoy aquí y estoy buscando otras oportunidades laborales. Otra posible respuesta es que estabais compaginando la búsqueda activa de empleo con el trabajo y os disteis cuenta que realmente no podíais hacer una búsqueda de trabajo completa y satisfactoria porque teníais que, obviamente, estar trabajando. Entonces, dejasteis el trabajo para poder dedicaros 100% a la búsqueda activa de empleo y para tener mejores oportunidades laborales. Otra opción también muy sencilla es que se me acabó el contrato de trabajo y aproveché el fin del contrato para poder buscar otra experiencia laboral. O también, después de X años dentro de esa empresa, he decidido darme una oportunidad y hacer un cambio, plantearme otro sector, otro colectivo con el que trabajar y poder ampliar mi experiencia profesional. Y como última opción, si nos encontramos en la situación de que nos han despedido, lo único que os aconsejo es que tengáis cuidado en cómo contáis lo que pasó porque puede dar pie a que el entrevistador siga preguntando y qué pasó y tú qué hiciste y por qué llegaste a ese punto y no sé, que entréis en un jardín que a lo mejor os pone aún más nerviosos. Entonces, quizás, yo creo que lo mejor es que valoréis las otras opciones que os acabo de dar y que esta la dejéis como última. Un poco también por lo que os decía al principio, porque esta pregunta es trampa, ¿por qué? Porque quieren ver también si tenemos autocontrol, si somos capaces de entender que no es el momento ahora de hablar de los dramas que hubieron en la anterior empresa que hizo que nos fuéramos, ¿vale? Si empezamos a hablar de, ah, sí, porque este me hizo esto y ese me hizo lo otro y entonces me voy porque no me gusta. Podemos decir lo mismo, pero de una forma mucho más madura y mucho más formal porque no tenemos que olvidarnos que estamos en una entrevista de trabajo. No estamos hablando con nuestro amigo de por qué hemos dejado el trabajo y que no caigáis en la trampa de pensar que, aunque el entrevistador os esté diciendo no, va, cuéntame, no te preocupes, no sé qué, son estrategias siempre. Entonces, valorad que estáis en una entrevista de trabajo. Y estas serán diferentes opciones que tenéis para contestar a la pregunta de por qué os fuisteis del anterior trabajo. Como siempre, espero que os haya servido, que os haya gustado y nos vemos el próximo lunes con otro vídeo. ¡Chao!